Te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega Ese es un macho Y es una mujer cuando pone lo calcio Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el aborto El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el aborto El que la hace la paga Y él no me da cariño Yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de Doble Play Hay una cosa que me molesta a mí De haber tenido una relación Y a ver, está uno Enamorado Encoñado Y que a la hora de la verdad Cuando le pregunten Hay aquellas personas que si fue novia de uno Digan Uy Yo ese muchacho ni lo conozco Dice uno No me vaya a conocer Si la traga tuya Dice Adiós Si alguien pregunta por mí, dile que tú no sabes de mí Dile que se acabó ese cariño, lo hermoso y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tú digas de qué planeta soy yo Habla que se acabó este partido, que no hay tiempo extra, que el juez ya pitón Y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo que cuando te amaba, salían de mi boca besitos de ayer Que si alguna vez tú sales embarazada, es por obigracia del ángel Gabriel Ay, si me niegas tres veces antes que el gaño cante en la madrugada Ay, si niegas a Cristo y te lavas las manos como sinás ¿Quién se niega así mismo y reniega de tanta felicidad? No se quiere así mismo y se atreve a negar hasta su mamá Si niegas que uno y uno suma dos ¿Cómo vas a negar que existen Dios? ¿Cómo vas a negar que te besé? Sin tu rostro mi nombre se te ve Ay, si me niegas tres veces antes que el paño se te ve Ay, mi gente Lloramos, reímos y gozamos así en la vida Ay, hombre Cuando al principio la amé Dijo A ver, por favor Esta es la estrofa que más me gusta Ay, cuando al principio la amé Dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor soy novato Que no valgo un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valgo un peso Que soy HP Te lo dedico Y si me niegas tres veces Antes que el gallo cante la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavo las manos como si nada Quien se niega a sí mismo Y te niega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar hasta su mamá Si niega que uno y uno suman dos ¿Cómo vas a negar que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar que te besé? Si tu rostro en mi nombre se te ve ¡Que se prenda la musa! ¡Que se prenda la musa! ¡Que se prenda la musa! ¡Oye, hijo! ¡Toca bonito! ¡El remate, doña Rao, que me gusta! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale, mi amor, por un té bella Que esta noche va a ser especial Dale, mi corazón ¡Nikki! ¡Loco! Silvestre, compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo Le voy a pedir la mano a mi mujer ¿En serio? No, 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 tú me estás molestando a mí Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo Así se dice, estoy mal Bueno, listo Nos vemos mañana Dale, papi, dale, papi Me cuenta cómo te va Suerte El amor El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso con un adiós de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Dime que sí Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo La, 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 la La, 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 la Dímelo sin mestre, compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el mayor Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre La industria es Mickey, 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 Jack Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntar Dice Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Pero yo no pude controlar El corazón Y apenas que te vio De ti se enamoró Y a cada instante Me pregunta por ti Cásate por favor Salir conmigo Así sea solamente Para hablarte como amigo Y puedas conocer Un poco más De las razones Que me hacen dedicarte Este montón de canciones Quien quita Que haya en ti Una llamita Tiene que querer Vivir una experiencia Distinta Que tal si te despierto Esas maripositas Por favor acércame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que seas yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que seas yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal que sea? Ay la y 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 esto se lo dedico Con mucho cariño Para 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 ¡Ven, mi amor! ¿Qué tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te beses No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea ayer portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben al chocolate Felicitaciones Felicidades Muchas gracias amigos Hermano felicitaciones Gracias Ha sido una de las mejores decisiones que has tomado ¿Pero sabes algo? No todos corremos con la misma suerte ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Y me provoca ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Sacarte de la mente ese papel Porque te juro que yo me aburrí de ser tu amigo Yo quiero salir contigo ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Me provoca ser de todo Me provoca ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Si tú me dejas yo te voy a llevar A un lugar de que nunca podrás Sacarme de tu mente jamás Te juro si me besas te voy a hacer saber Que no vas a poder detener Las ganas que te tengo mujer Ahí está No es más ¡Abo nunca! ¡Sueña! ¡Sueña! Aquí estoy Para que nunca me olvides Hey, tú a mí me gustas mucho Me gusta, me provoca Date besos en la boca Me gusta, me fascina Solo tú me emocionas Tan loca Mi sentido de una forma tan loca Tú a mí me gustas mucho Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo loco por ti, por ti Y qué tengo que hacer Para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me provoca ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Es que una cosa es hacerlo inoxidable Y otra Hacer lo inolvidable Y qué tengo que hacer Para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Me provoca ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Eso me recuerda al negro Mi negro Calé Morales Na, 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 na No, 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 no Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tenga cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame Sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento Es tan irreal que esta te va a gustar Y espera Que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido un mujeriego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque si yo viviría solamente practicándolo contigo amor Vamos a la práctica, no seas tímida Quiero conocerte en la intimidad Hagámoslo muy lento despacio Con tu caricia quiero llegar al espacio Soy tu Shukatari y tú eres mi mami Por todas las vistas sonaremos un safari Algo exótico, erótico Prometo va a ser magnífico Y vámonos de fuga Donde nadie nos vea Y nos vamos por un mitad Que esa tierra es bonita Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo de escalón Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo de escalón Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Y si tú quieres mamacita contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Una y otra vez Una y otra vez Que ya sanó mi corazón Y que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Baby, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entregue otra ilusión Si es pa' sufrir de esta manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise estar con tu recuerdo Me hace mal Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Hay que morir de pena Si la vida es igual Ay, ay, ay Pero que cosa tan sabrosa Ay, parame, parame, parame Ahora me vola mi vida Ay, bonita, tan soltera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise estar con tu recuerdo Me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Pa' que morir de pena Si la vida sigue igual Ay, yo Ay, yo Sigues tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise estar con tu recuerdo Me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Pa' que morir de pena Si la vida sigue igual Ya no me duele Ya no me duele Ya no me duele más Y aunque te quise estar con tu recuerdo Me hace mal Ay, yo No me duele más Ya te logré olvidar Pa' que morir de pena Si la vida sigue igual Yo quiero saber dónde están Un momento Los investristas Un momento Un momento Que conocen mi carrera desde el 2002 Eso que se saben esas canciones viejitas Cuando Cuando llegué por primera vez Aquí a Valledupar Pidiendo posada Y el mismo manager me dijo No te preocupes Quédate ahí en mi casa Yo te doy posada Te doy comida Y comenzamos a trabajarle junto a esto Hoy le doy las gracias A mi querido manager Carlos Blum Por estar Trece años trabajando Al lado mío Carlos Quiero recordar esa época Con esta canción ¿Esto qué dice? ¿Y quién me mandó a pararte bola? ¿Quién me mandó a meterme en tu vida? Cuántas veces te dije que no te quería Yo te colgaba Tú llamabas e insistía Ahí y me ilusionaste En poco tiempo me enamoraste Y yo que andaba tan juiciosito Toda la fuerza de tu amor la he recibido Ahora me pagas con el peor de los castigos Y tú te marchaste Poco a poco el tiempo me sabrá decir Si te convenía estar junto a ti No manejo angustias porque estoy feliz Si al final de cuentas nadie pierde aquí Enamoraste de alguien Enamoraste de alguien Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No metas tus manos Que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Tócale nunca Ay Ay Y yo sé muy bien que te gusto Y yo sé muy bien que te gusto Ay, tú y yo somos como agua y aceite Aquí nunca se dieron las cosas Fue muy bien que te gusto Fue muy poquito todo lo que conciliamos Y ya no quiero Y yo es mi amor y me suerte Y yo me suerte Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Y yo sé muy bien que te gusto Ah, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Yo no creo en las casualidades Yo no creo en las casualidades Yo creo que las cosas pasan Porque tienen que pasar Y que las cosas buenas O malas Dejan una enseñanza Y una historia que contar Yo no voy a hablar de mi intimidad Pero lo que sí les quiero decir Es que con esta canción He llorado, he reído, me he desahogado Y les puedo decir Que sigo invicto El tiempo Se ha convertido en mi peor enemigo Porque me está quitando las cosas queridas Ahí se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ahí se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y ya me quitó la niñez de mis hijos Y hoy no puedo verlo jugando en el patio La juventud de mis viejos queridos Hoy solo han quedado Clamado en retrato También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho También se fueron algunos amigos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho Para mi mamá Mi papá y gallito Porque el tiempo no hace Que deje de quererlos ¡Ay, mi alma! El mundo Se está quedando hasta sin sentimientos Se alejan Del corazón Las pasiones sinceras Se mueren Todas las flores De la primavera Y todo Por la imparable Carrera del tiempo Ahí se mueren Todas las flores De la primavera Y todo Por la imparable Carrera del tiempo Y ya se perdieron Las cartas sentidas De aquellos amores Los que un día partieron La inspiración De mi musa querida Era un canto alegre Hoy es un lamento Y la que ha sido El amor de mi vida A veces me mira Con resentimiento Y la que ha sido El amor de mi vida A veces me mira Con resentimiento El amor de mi vida El hombre El hombre, con el afán de intentar la violencia, se olvida hasta de Dios y su inmensa ternura. Y todas las intenciones de amor y ternura, se pierden bajo la sombra de la indiferencia. Y desperdiciamos preciosos momentos, buscando el dinero que un día prometimos. Y soportamos con remordimiento, la triste nostalgia de los tiempos idos. Y las promesas que no se han cumplido, las cobre el olvido por culpa del tiempo. Y las promesas que no se han cumplido, y esta canción se la dedico a aquellas personas que hoy no tienen a sus padres con ellos. A su mejor amigo, a su hermano al lado porque han partido para el cielo. Para que se den cuenta, que el dinero no es felicidad. Y viven con el mínimo, y son felices. Entonces, ¿a qué jugamos? Por eso es que hay que reírse, por eso es que hay que bailar, por eso es que hay que gritar. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! También se fueron algunos amigos También se fueron algunos amigos A ver El tiempo Se ha convertido en Canta conmigo, mi silvestrismo Porque Me está quitando las cosas queridas ¡Tu Dios! Se lleva La juventud Y al fin Te va llevando hasta mi propia vida Ahí se lleva La juventud A tu propio niño Y al fin Te va llevando hasta mi propia vida Y ya me quitó la niñez de mis hijos Y hoy no puedo verlo Jugando en el patio Jugando en el patio La juventud de mis viejos queridos Hoy solo han quedado Plasmado en retrato También se fueron algunos amigos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo Cuando era muchacho ¡Ay! ¡Ay! Me miras de frente y me dices ¿Por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia ¿Por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando No puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber por qué estoy extraño Tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo y nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Y esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Si alguien me recuerda lo linda que está Ven por favor Entienda a este hombre Que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé Lo que me recuerda es el viejo querer Ay, no me dejes sola en el camino Tengo miedo de seguir Y si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro Que ese libro se llame Aquí murió un amor Y esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está No puedo seguirte engañando No puedo mentirte en donde haré más daño Tienes que saber Porque estoy extraño Tú no eres culpable Lo siento, mujer Y esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Quiero cantar esta canción esta noche Y dedicársela a esas personas que están despechadas Y decirles Que no se vayan a tirar a morir Que la que se quiera ir Que se vaya Y la que se quiera quedar Que se quiera Pero con respeto Ok Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo Jamás fue la verdad Y yo que me llevé De ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libro en tu a su antojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en tu mundo a dos personas Ay, cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era mía en cada instante Cómo lo hizo sin sospecha, sin testigo En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarle Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Lo quiero mucho Suena de un vallenato Y no puedo entender Si ella lo amaba o si jugaba con su amor Dios no saber También le di mi corazón También me enamoré Yo todo lo entiendo Dios como pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Que nada de su imagina Y la hizo su señora Y ella conmigo en el libreto a su antojo Escribía Y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Cómo lo hizo Cómo lo hizo Si era mía cada instante Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo Me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarle Cómo lo hizo Sin sospecha, sin testigo En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé ¡Genio! ¡Reivindícate, Caño! ¡Hey! 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, FILMETRIMOS Oh, oh No, no, no Sonharita, Oh, oh Oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo lo hizo? 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 ¡Gracias! 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 Siempre apoyándome en las buenas y en las malas A lo largo de esta vida Me levanté temprano Me tomé una cerveza Estaba analizando ¿Por qué la vida es esa? Y a la mujer que yo he querido en esta tierra Le pido perdón Le digo cuánto me volví loco por ella Y muero tranquilo Si yo supiera que me voy a morir mañana Junto a mi amor y a mis tres pechiches Busco a mis padres y les doy un beso Voy a urumita y armó un bochiche Y mis pecados los dejo en cero ¡Vamos! ¡Que enronque! ¡Ay, sírvelo, papito! ¡Vamos! 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 No te importa que estoy yo con alegría Estoy llorando de alegría De verte ¿Cómo estás? Vengo a saludarte, hijo Vengo a darte un abrazo Porque tú te lo mereces No hay nada imposible para mí Yo te quiero Y cuando dicen te quiero Es te quiero, hijo ¡Ay, hijo! Te quiero, hijo Te amo ¡Ay, hijo! ¡Fanática de tu música! La moriquetera del pueblo, María Tencio Yo dije, voy es para allá Para decirle a mi gente Que te vi de cerquita Que te toqué Que te abracé Eso es lo que yo quiero ¡Vamos, Lucas! Que te toqué Te toqué Te toqué Te toqué Te toqué Ay, si a mí me toca irme Quiero dejar bien claro No quiere estatuas, monumentos, ni homenajes Les cambio llanto por canciones Canto en mi propia historia Ay, que narra mi grandeza Mi amor nobleza y todas las dificultades Mis penas y mis glorias Yo no me quiero y solo Me llevo a Lucho Alonso A Daza y a Coquito Alcani a Carlos Blum A las mujeres que sufrieron por mi culpa Les pido perdón Y el Dios San Pedro por favor cambia la fecha Yo quiero crear mis hijos Si yo supiera que me voy a morir mañana Busco a mi amor y a mis tres pechiches Junto a mis padres y les doy un beso Voy a Urumita y a Armumbo Chinche Y mis pecados los dejo en cero No te vayas a olvidar de los que trabajan contigo Que hay algo Que si hay algo La mansión de Miami Alba es algo Que si hay algo Porque a todos los quiero Y los llevo en mi corazón Que si hay algo Que si hay algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos para mí es mejor, para mí es mejor, porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor, contigo amor. Vamos a la práctica, no seas tímida, quiero conocerte en la intimidad. Hagámoslo muy lento despacio, con tu caricia quiero llegar al espacio. Soy tu Shukatari y tú eres mi mami, por todas las vistas sonaremos un safari. Ego exótico, erótico, prometo va a ser magnífico. Y vámonos de fuga, donde nadie nos vea, y nos vamos por un mitad, que esa tierra es bonita. Yo quiero vivir bailando la vida contigo, y todo el tiempo vivir en tu brazo, y caminar por el mundo descalzo. Hoy yo quiero vivir bailando la vida contigo, y que tengamos los hijos que quieras, tú dime si a ti te gusta la idea. Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos para mí es mejor, para mí es mejor, para mí es mejor, porque así yo viviría solamente. Solamente practicándolo contigo, amor, malo contigo, bebé, bebé. Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos para mí es mejor, para mí es mejor, porque así yo viviría solamente practicándolo contigo, amor. Una y otra vez. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias, amigos. Hermanos, felicitaciones. Gracias. Ha sido una de las mejores decisiones que has tomado. Pero ¿sabes algo? No todos corremos con la misma suerte. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Y me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo. Sacarte de la mente ese papel, porque te juro que yo me aburrí de ser tu amigo. Yo quiero salir contigo. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo. Si tú me dejas yo te voy a llevar a un lugar de que nunca podrás, sacarme de tu mente jamás. Te juro, si me besas te voy a hacer saber que no vas a poder detener las ganas que te tengo, mujer. Ahí está, no está. ¡Ago nunca! ¡Sueña! ¡Sueña! Aquí estoy, para que nunca me olvides. Ey, tú a mí me gustas mucho, me gusta, me provoca, date besos en la boca Me gusta, me fascina, solo tú me emocionas, tan loca, me he sentido de una forma tan loca Tú a mí me gustas mucho, desde que te vi, mi vida no es igual Porque yo vivo loco por ti, por ti ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me vele que tan solo soy tu amigo Es que una cosa es hacerlo inoxidable y otra hacerlo inolvidable ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me vele que tan solo soy tu amigo Eso me recuerda al negro, mi negro calé, morales Tengo las manos sudadas, estoy nervioso Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró y a cada instante me pregunta por ti Hacerte por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte a este montón de canciones Como el resto de canciones Y esto se lo dedico con mucho cariño Para, 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 para Lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que conté por esa boquita te besé No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben al chocolate Yo quiero saber dónde están Un momento, los investristas Un momento, un momento Que conocen mi carrera desde el 2002 Eso que se sabe en esas canciones viejitas mías Cuando llegué por primera vez aquí a Valledupar Pidiendo posada Y el mismo manager me dijo No te preocupes Quédate ahí en mi casa Yo te doy posada Te doy comida Y comenzamos a trabajarle junto a esto Hoy le doy las gracias a mi querido manager Carlos Blum Por estar 13 años trabajando al lado mío Carlos, quiero recordar esa época Con esta canción Eso que dice Y que me mandó a pararte bola Que me mandó a meterme en tu vida Cuántas veces te dije que no te quería Yo te colgaba, tú llamabas e insistías Ahí y me ilusionaste En poco tiempo me enamoraste Y yo que andaba tan juiciosito Toda la fuerza de tu amor la he recibido Ahora me pagas con el peor de los castigos Y tú te marchaste Poco a poco el tiempo me sabrá decir Si te convenía estar junto a ti No manejo angustias porque estoy feliz Porque estoy feliz Si al final de cuentas nadie pierde aquí Enamórate de alguien Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No metas tus manos que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo ¡Tócale nunca! ¡Tócale nunca! ¡Tócale nunca! ¡Viene! ¡Llama con pretextos! ¡Pasa a ver de mí! ¡Pasa a ver de mí! No te hagas la ilusa y yo no vuelvo a ti Y enamórate de alguien Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No me está en tus manos Que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Ay, pero déjame solo Gracias por ver el video. 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 Pidiendo posada y el mismo manager me dijo, no te preocupes, quédate ahí en mi casa, yo te doy posada, te doy comida y comenzamos a trabajarle junto a esto. Hoy le doy las gracias a mi querido manager Carlos Blum por estar 13 años trabajando al lado mío. Carlos, quiero recordar esa época con esta canción. ¿Y quién me mando a pararte? ¿Qué? Y ya no me mando a pararte? Y yo sé muy bien que me mando a pararte. Y yo sé muy bien que te gusto, ay pero déjame solo. ¡Ay! 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 Fue muy poquito todo lo que conciliamos En tu balanza siempre me encontraba abajo Ahí si yo perdí el tiempo Vete, vete lejos Muy lejos de aquí Y jamás preguntes qué serás de mí Llama con pretextos para saber de mí No te hagas la ilusa y yo no vuelvo a ti Y enamórate de alguien Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo no metas en tus manos que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Y yo sé muy bien que te busco Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te busco Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te busco 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 Yo sé muy bien que te busco Y 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 yo sé muy bien que te busco Bueno, aquí está muy bien Y yo sé muy bien que te busco Hoy me sorprendí Y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad Y yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo, creerá que había una persona al mismo tiempo en su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo, escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Ay, ¿cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era mía en cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Y yo no sé ¡Lo quiero mucho! Suena de un ballenando Y no puedo entender si ella lo amaba o si jugaba con su amor Dios no saber, también le di mi corazón También me enamoré Y hoy todo lo entiendo Dios como pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Él nada de su imagina y la hizo su señora Y ella conmigo Y ella conmigo en libreto a su antojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si era mía a cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Sin sospecha, sin testigo ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y yo no sé ¡Genio! Reivindícate, caño ¡Hey! ¡Bacalando Silvestri Mojeño! 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 Oh, 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 oh Muchas gracias